¿Se acabó la Reforma? Nuestro linaje espiritual es muy rico, con muchos nombres ilustres y se remonta a los primeros siglos. Comenzamos este viaje rastreando nuestro linaje espiritual con la iglesia celta en Britania. Hemos visto que desde los siglos V y VI, siguiendo hasta el siglo VII, había cristianos que procuraban mantener una fe basada en su comprensión de la Biblia. Los valdenses del norte de Italia eran uno de estos grupos, y sus raíces se remontaban a los primeros siglos del cristianismo. La fe y las creencias de grupos como estos estaban en conflicto con las exigencias de Roma, que reclamaba ser la iglesia madre, y buscaba o cambiarles las creencias o destruirlos. En un tiempo de tremenda oscuridad, se levantó John Wycliffe, el lucero de la mañana. Aunque no inició una nueva iglesia, al traducir la Biblia y gracias a sus escritos, quitó el velo de tinieblas que habían traído los siglos oscuros de la Edad Media. A John Wycliffe le siguieron Hus y Jerónimo en Praga, dos hombres valientes. Un siglo más tarde, se levantó Lutero en Alemania, Zwinglio en Suiza, Farrell y Calvino en Francia y después en Suiza. Todos hombres maravillosos que han ido a contracorriente y que se mantuvieron fieles a sus convicciones. En Gran Bretaña, William Tyndall realizó una preciosa traducción de la Biblia, algo que le costó la vida. No eran tiempos fáciles para ser creyente. Lentamente, pero con paso firme, la luz empezaba a brillar. Proverbios 4, versículo 18, dice, Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto significa que cuando Dios revela la verdad, ya sea de forma individual o colectiva, lo hace poco a poco. El sol no aparece de repente en el cielo, sino que va subiendo gradualmente desde el horizonte. De la misma forma, Dios nos da la verdad a trocitos. Así fue con su iglesia. Cada reformador asentó un peldaño más sobre los anteriores que habían venido antes que él. Las verdades de la justificación, santificación, bautismo, caridad cristiana, la libertad y la segunda venida, todas se descubrieron de forma gradual. Los reformadores no estuvieron siempre de acuerdo entre ellos, pero Dios empleó a cada uno de ellos. Al final de la edad oscura, en 1798, es cuando se cumple la profecía de los 1260 años, y el mundo entra en el período conocido como el tiempo del fin. La profecía indica que a partir de este momento, el conocimiento aumentará. Esto no debe ser interpretado como el conocimiento científico o tecnológico, sino que se refiere al conocimiento de los libros de la Biblia. En el tiempo del fin, serán descifrados los libros de Daniel y Apocalipsis. A pesar de las grandes victorias ganadas con la Reforma, Apocalipsis 12 señala que después que la mujer saliera de la persecución, al final, Dios tendría un remanente fiel. Después de los 1260 días proféticos, en el tiempo del fin, Dios tendrá un remanente. Según señala Apocalipsis 12, versículo 17, este remanente guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. ¿Quién será este remanente? ¿Cómo guiará Dios a su pueblo en los siglos 19, 20 y 21? Acompáñanos en la siguiente temporada para continuar nuestro viaje, donde seguiremos explorando nuestro linaje espiritual a través del tiempo. Marajal